Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver la bicicleta estática Domíos, ok, en la UDM 460, ok, es una bicicleta pues que en relación calidad-precio pues sale muy bien, ok. En la descripción del anuncio os voy a dejar un enlace donde podréis comprar bicicletas como esta, ok, muy parecidas a esta, vale, son básicas, son bastante sencillas, vale, pero tienen pues bastantes funciones, ok, es una bicicleta para tenerla en casa y a ver si logro, pues bueno, tiene aquí, si logro que lo veáis, pues tiene aquí pues marcador de calorías, de distancia, del pulso, podemos poner el tiempo, los kilómetros a los que vamos, vale, tiene un montón de funciones, vale, aquí tenemos pues los pulsómetros, vale, y en caso de que se nos averíe siempre nos queda, pues, se nos avería la parte electrónica, siempre nos queda la mecánica en funcionamiento, la parte mecánica, y podríamos continuar usándolas, vale, no tendríamos mediciones, ni de tiempo, ni de calorías, ni de velocidad y todo esto, lo que hay en el display, vale, pero la podríamos continuar usando, ok, tiene su regulador de sillín, tiene sus ruedas, vale, para transportarla, ok, se decanta hacia un lado y la podemos transportar con ruedas, vale, y tiene un diseño, pues, bastante bonito, vale, yo lo encuentro muy bonito, vale, estos colores y tal, y pues, nos va bien para ponernos en forma en casa, ok, os repito, en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace donde podréis comprar bicicletas como esta, que salen muy bien, relación calidad-precio, y va muy bien para ponerse en forma desde casa, vale, pues, gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado darle al like, y no olvidéis en compartir y en suscribiros al canal, gracias y hasta el próximo vídeo.